Mis amigos, mi oferta es Jehová Un Dios con un nombre de poder En su nombre puedes cruzar fronteras Puedes romper barreras con su nombre Mi adoración primera a su nombre va Jehová de los ejércitos Un Dios de fuego, de paz, de amor De misericordia, Jehová Creador del cielo y de la tierra A ti mi vida entera Como habrá todo Firmemente seguiré la senda antigua Tú me das sabiduría Cuando caiga tus manos me sostendrán Jehová, nombre de poder Él puede secar el mar Para que tú puedas cruzar Jehová, peñadores Para todo el que en ti cree A ti mi alabanza eterna Como David yo te daré Oh Jehová, mi primera oración a ti Señor Oh Jehová, mi primera oración a ti Señor Oh Jehová, mi primera oración a ti Señor De la oración a ti Señor Ehová, tu nombre de poder Él puede secar el mar Para que tú puedas cruzar Jehová, peñadores Para todo el que en ti cree A ti mi alabanza eterna Como David yo te daré A ti mi alabanza eterna